Cuando el amor se va y el corazón se rompe Es difícil seguir pero el tiempo nos ayuda Las heridas sanan y el sol brilla de nuevo Renaceremos más fuertes que nunca Los momentos oscuros no son eternos Mi amor, destino nos llama y tenemos que escuchar La música de nuestras almas nos girará juntos Renaceremos, nuestro amor triunfará Renaceremos, nuestras almas nos guiará Juntos renaceremos, nuestro amor triunfará Otra vez del tiempo el amor se expandirá En nuestras almas latinas renacerá Renacerá Juntos renaceremos, nuestro amor triunfará Runt a través del tiempo, el amor se expandirá En nuestras almas latinas renacerá Runt a través del tiempo, el amor triunfará